En el sector Los Robles de la isla de Margarita ya funciona la primera etapa del esperado Centro Nacional de Alto Rendimiento. Se trata de un recinto cuya construcción fue iniciada en agosto de 2001, pero diversas trabas por bajo flujo de recursos no permitieron que fuese inaugurado hasta el pasado 12 de marzo. Ahora, casi 12 años después, el complejo deportivo se encuentra a la disposición de sus principales usuarios, que son todas las categorías de la selección venezolana femenina y masculina de las diferentes modalidades del fútbol. Para la presente fecha está disponible la cancha de grama artificial, sin embargo no será hasta mediados de septiembre que se entreguen los dos campos de césped. Por su parte, el auditorio, la tribuna, las aulas y los vestuarios ya se encuentran finalizados. Para diciembre el Centro Nacional de Alto Rendimiento estará totalmente listo, también con las canchas de fútbol sala y fútbol playa, según prometió el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Rafael Esquivel Melo.